hola amigos como están soy skyler y bienvenidos nuevamente al canal tenemos hoy día apertura de sobres de dragon ball z fusion así que vamos a continuar rápidamente con las aperturas de esta gran colección de cards esto es lo que quería mostrarles en las últimas aperturas nos tocaron estos dos cards especiales y estos son los que hacen rompecabezas bueno este no va directamente acá pero parece que va así más o menos es otro card el que falta acá donde está el rostro de goku y bueno esto de alguna manera se va a ir ya juntando los voy a dejar por acá se van a ir juntando más adelante a ver los voy a dejar ahí cosa que si nos sale algún alguna otra parte más de repente podemos conectarla para armar el parte del rompecabezas vamos a ver qué nos tocó hoy día y tenemos a yamcha héroe menor en el card de yamcha y dice era un bandido pero pasó a formar parte de los héroes de la tierra si es verdad era una especie de asaltante de carreteras era yamcha terrible este muchacho las cosas que hacía antes que tenemos otra de shenlong dragón de la tierra y este no está repetido por si acaso este es este es otra ilustración distinta a la que ya salió dice cuando alguien reúne las dragon balls este dragón surge para conceder el deseo que pida quien lo invocó o quien lo ha invocado card número 140 muy bien oh qué lástima que el especial precisamente el especial sea otro repetido es el mismo lo que quería ir formando el rompecabezas saiyan power saiyan tima padre e hijo que está vegeta y está trunks en el mismo card a saber qué dice trunks ha heredado el talento para la lucha de su padre y la vegeta gran osaru o creo que se dice osaru no estoy seguro pero aquí está cuando se transforma en un mono super gigante que quiere destruir todo los saiyanos se transforma en simios gigantes al ver la luna llena es el card número 11 claro recordemos que vegeta crea su propia luna artificial utilizando una bola de energía y se para poder transformarse en gosaru luego tenemos al androide 19 dice frío y calculador este androide regordete que es eliminado luego por vegeta mediante unos mecanismos especiales puede absorber la energía de los rivales claro eso absorbía la energía a través de las de las palmas de sus manos qué complicada fue esa pelea encima que tenías que luchar contra él y te podía hacer mucho daño y te quitaba la energía también aquí tenemos a pan futura super saiyana pan cuando era pequeñita la hija de son gohan y videl es una niña alegre que lo que se lo pasa en grande peleando claro ella también le gusta pelear tiene esa sangre de saiyajin card número 120 luego tenemos un car especial de pícoro en la figura chibi de pícoro orgullo namequiano dice le han puesto ese título y dice vegeta freezer os haré experimentar el mismo dolor que sintió toda la gente de namek es el card x 24 vamos a ponerlo acá luego tenemos a trunks del futuro paz para el mundo está con la ropa con la que viene del futuro es el trunks ya mayor dice la lucha más importante de trunks es para devolver la paz al mundo card número 29 el viene de un mundo de una realidad donde el androide 17 y 18 eran muy malvados y hacían de las suyas card de vegeta el príncipe orgulloso dice en su enfrentamiento contra los defensores de la tierra tiene muchos problemas card 0 65 se va muy mal herido es más ya jirobe le salva la vida porque querían acabar con él en la tierra se libró por muy poco gracias a goku de hecho saiyan power trunks en su transformación de super saiyajin giro le han puesto giro trunks rey vegeta abuelo doctor brief abuelo vegeta padre bulma madre y bra hermana card número 94 luego tenemos son goku siempre al límite que está haciendo su kayo ken cada paso adelante solo una parte del largo camino del guerrero es el card número 3 ya nos están saliendo varios cards de la de la primera parte de la primera hoja y todos son de son goku así que me imagino que la primera hoja está dedicada a goku a ver que tenemos acá mighty mask bueno este está repetido mighty mask luego tenemos a krillin el amigo fiel y también está repetido que lástima si está repetido o acá tenemos otra parte del rompecabezas es un card especial que tiene este relieve brillante muy bonito a ver vamos a ver este creo que si conecta a ver no tampoco tampoco y por acá arriba no ni hablar tampoco faltan faltan muchas más piezas pero al menos ya tenemos tres ya está cuando esté armado va a quedar fabuloso este rompecabezas va a quedar muy bien se va a ver excelente pícoro guerrero de namek ya está este si no lo tenemos este es el de este goku lleva la ropa del dragon ball este es de dragon ball gt me parece que es del dragon ball gt son goku luchador con futuro son goku siempre estará ahí representando lo mejor de la humanidad es el card número 9 claro esta imagen es ya del final de dragon ball gt cuando él se despide después de ver pelear a sus tataranietos se supone que acá sólo hay imágenes de dragon ball zeta a ver por último tenemos a cel combate y venganza acá le falta alguna parte de cero otro card que hace a rompecabezas con este que hace un sea el combate y venganza fuerza 7 resistencia 8 velocidad 7 técnicas 8 card número 77 que se referirá a esto que escala es esa díganme señores que escala es esa por favor que yo no la conozco qué manera de medir las las habilidades de cel es esa vamos a abrir el siguiente sobre y tenemos aquí vito ayudante de kaioshin y por acá dice servidor y consejero de kaioshin sus poderes curativos son de gran ayuda card número 136 luego tenemos a karim el maestro karim duende gato dice duende gato porque le pondrán duende porque la palabra duende y dice ser con aspecto de gato custodia el agua sagrada y el palacio de kamisama y de hecho también es el que cultiva las semillas del ermitaño no olvidemos ese importante detalle que no lo han puesto acá card número 128 y tenemos la especial de son goku sobrepasando los límites figura chibi de son goku en transformación de super saiyajin 3 dice ha superado la fuerza de un super saiyajin que ha superado el límite he alcanzado el tercer nivel es la x 20 están geniales estos cards no realmente no dejo de sonro prenderme warriors acá también parece que falta otra parte otro card más saiyajin power todos los guerreros y dice todos los guerreros son goku trunks vegeta bueno son los que aparecen en en este card luego tenemos son goku una magnífica evolución es son goku super saiyajin 3 y dice como super saiyajin nivel 3 son goku puede enfrentarse a cualquiera card número 7 es la página dedicada a goku que es la primera página son gohan duros combates cuando el combate no es fácil son gohan no dejará de buscar la victoria card número 25 o sea con la ropa raída y está bastante mal herido por cel vamos con el siguiente sobre y tenemos a camisama por primera vez camisama ser todopoderoso a estos carteles han puesto fondo verde ser todopoderoso creador de las dragon balls es la otra mitad de picoro card número 127 luego tenemos a milk o chichi como le llaman los japoneses dice genio y fiereza si tiene un carácter terrible milk esposa de goku y temperamental madre de son gohan y son goten card número 112 luego tenemos la especial que son goten valor indiscutible todas las especiales traen este color morado acá de fondo son goten super saiyano es el x 13 luego tenemos saiyan power saiyan tima padre e hijo este ya nos tocó anteriormente es vegeta y trunks y aquí tenemos a gordo guldo fuerza animal fuerza animal porque le han puesto fuerza animal él no es precisamente fuerte a ver dice posee poderes psíquicos que le permiten detener el tiempo y paralizar a sus rivales card número 45 claro y porque le han puesto fuerza animal él solamente tiene fuerza psíquica como acá le llaman luego tenemos a gis fuerza pura este card ya está repetido ya nos tocó y bueno estos son los tres cards especiales que nos han tocado y por supuesto este de acá y bueno con estos cards vamos a despedir el video por hoy espero que les haya gustado esta nueva apertura de cards de dragon ball z fusion no olviden dejar un like y compartir el video no olviden también suscribirse a mis redes sociales tengo instagram y tengo twitter y con esta imagen nos vemos en el próximo video adiós